¡Ey! ¡Ya estamos de vuelta! Y siempre... Bailando, gozando, tomando... ¡Jala tu parejita! Porque aquí está... ¡Pilar! ¡Pilar! ¡Pilar Karina! La voz juvenil para Internacional ¡Mercurio Producciones! ¡Que levante los brazos a las solteritas! ¡Uh! ¡Aquí estamos! Contigo nada pasa Contigo ya nada quiero Yo tengo un santiaguero Cariñoso y amoroso Contigo nada pasa Contigo ya nada quiero Yo tengo un santiaguero Cariñoso y amoroso No busco el dinero Mucho menos simpatía La plata poco dura La apariencia pasajera No busco el dinero Mucho menos simpatía La plata poco dura La apariencia pasajera Contigo nada pasa Contigo nada pasa Contigo nada quiero Añalabos Añalabos Son mis entiagueras lindas Contigo nada pasa, contigo yo nada quiero Yo tengo un santiaguero, cariñoso y amoroso Contigo nada pasa, contigo yo nada quiero Yo tengo un santiaguero, cariñoso y amoroso No busco el dinero, mucho menos simpatía La plata poco dura, la parisa es pasajera No busco el dinero, mucho menos simpatía La plata poco dura, la parisa es pasajera Ahora que dices, Lorenzo Vilcapoma ¿Y dónde está Juan Ames? ¡Así bailamos! ¡Belizario Buitrón! ¡Jala, jala tu parejita! Si me quieres como yo a ti te quiero Nunca tendremos problemas Sin mentiras, sin engañar a nadie Muy felices viviremos Si me quieres como yo a ti te quiero Si me quieres como yo a ti te quiero Nunca tendremos problemas Sin mentiras, sin engañar a nadie Muy felices viviremos ¡¿Cómo se rapea el Santiago?! ¡Qué linda por Dios! ¡Por eso me gusta el Santiago! ¡Sobre agradecido por la tierra! ¡Gajos de todos! ¡Sobre agradecido por la tierra! Tenis eventos Así, been found Transcribers y la Duck Gracias.